Bueno, ya estamos aquí otra vez, estoy aquí sentada, estoy en Storyteles preparando el segundo vídeo. La semana pasada os contaba el tema mi experiencia en Chile, que sepáis que sigo ahí recuperándome, y os voy a contar hoy cositas de Nacho. Una de las cosas que más me impactaron cuando volví de la épica Gazatacama es que Nacho estaba súper contento, lo veía súper mayor, no sé, súper de todo. Yo creo que todos los calificativos que encontremos de súper bueno, encontré así a mi hijo. Supongo que después de 12, 13 días, 13 días sin verlos, a todos, a los tres los vi súper cambiados y súper mayores, pero a Nacho quizá un poquito más, quizá porque por la edad se nota más la diferencia de los días que pasaron. Nacho fue buenísimo porque al día siguiente estábamos en casa, yo como estaba de reposo total cuando llegué de Chile, lo primero que me preguntó, mami, me has curado, ¡qué bien! Claro, yo me lo quedé mirando y yo toda asombrada y no sé contestar de aquellas cosas que no sabes dónde meterte, ¿sabes? Porque dices, ¿ahora qué le digo yo? Y bueno, en definitiva, me salí muy bien del paso. Le contesté y le dije, Nachito, todavía no, pero estamos en ello. Ya falta menos, cariño. Y me dice, no, mami, que sí, que sí, que me has curado. No, porque todos estos días, yo no he ido al mecha, no he ido al médico estos días, con lo cual, como voy siempre, muchas veces, y tú has ido a Chile a hacer una carrera y yo he ido al médico, me he curado. Ostras, se me partió el alma. Me hubiera encantado abrazarlo y haberle dicho, sí, Nacho, lo he conseguido, pero todavía falta un poquito más. Todavía nos falta ese empujoncito más para la lucha de la enfermedad de hoy. La verdad es que no le he quitado la ilusión, porque ahora hemos vuelto otra vez a las rutinas. La doctora Ari Z, estuvimos hablando con ella, el hecho de que yo me iba a Chile, iba a estar 13 días fuera, David se quedaba aquí con el trabajo cotidiano de los tres niños, Tapones, la asociación. Lo que hicimos fue, en la última semana de agosto, todas las visitas y controles que teníamos a principio de septiembre. Con lo cual, el niño, si no había nada urgente, no fue al hospital durante 15 días. Claro, pensar que para nosotros no ir al hospital 15 días es una victoria. Bueno, ahí está, ¿no? Mi hijo pensaba que se había curado porque no iba al hospital en 15 días. No estamos acostumbrados. Hasta el mes de agosto bajamos de vacaciones, estamos de vacaciones y bajamos al hospital. O sea, nosotros, nuestras rutinas hospitalarias no cambian, ni porque sea Navidad, ni porque sea San Juan, ni porque sea verano, ni Semana Santa. Nosotros seguimos teniéndolo. Esto me dio mucho que pensar. Esto me dio mucho que pensar porque dije, quiero, 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 quiero que un día él, que un día él coja y diga, jo, mi madre, ha ido a hacer esto y lo hemos conseguido. Me apetece, me apetece muchísimo darle la ilusión y la alegría a Nacho. Me apetece decirle, Nacho, lo hemos conseguido. Pero claro, yo sí, yo me voy a Chile a hacer una carrera, yo me voy aquí a hacer lo otro, yo cojo los tapones. Pero es que yo no soy sola. Yo, yo, yo esto lo hago porque tengo ahí cientos y cientos y cientos y cientos de personas detrás mío que me están empujando, que me están ayudando, que están colaborando y entre todos podemos conseguir algo súper, 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 súper grande para Nacho y para todos los enfermos de la enfermedad de él. Y un poquito de aquí y un poquito de allí y un poquito de allí, cada vez somos más personas en las que estamos empujando. Si vosotros sois nuevos, no nos conocéis de nada y queréis uniros a nuestra lucha, aquí en nuestra página web podréis encontrar toda la información, cómo colaborar, cómo haceros socios, cómo añadiros, cómo empujarnos cada día desde la distancia. Yo ya hoy por hoy voy a acabar porque la semana que viene volveré, amenazo con volver, con más temarios y haremos algo diferente. Vamos a ver si se nos ocurre alguna idea nueva para darle otro toque a los vídeos. Un besito muy grande a todos y nos vemos la semana que viene.